Desanimado te veo, mi amor Espero que no estés enfermo Tienes piebre, déjame ver Cuéntate que tu te lo mino Llamo a mí, te copí, llame pronto Te daba un pasillo, te prontas mejor Desanimado te veo, mi amor Espero que no estés enfermo Tienes piebre, déjame ver Quéntate que tu te lo mino Llamo a mí, te copí, llame pronto Te daba un pasillo, te prontas mejor Ya, mohá mí, te copí, llame pronto Te daba un pasillo, te prontas mejor Hola, hola, ¿cómo te llamas? Hola, hola, hola Mi nombre es Dennis, mi nombre es Dennis Hola, Dennis, hola Hola, hola, ¿cómo te llamas? Hola, hola, hola Mi nombre es Ronaldo, mi nombre es Ronaldo Hola, hola, ¿cómo te llamas? Hola, hola, hola Mi nombre es Ronaldo, mi nombre es Ronaldo Hola, 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 hola Hola, hola, ¿cómo te llamas? Hola, 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 hola Mi nombre es Romeo, mi nombre es Romeo Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, hola, ¿cómo te llamas? Hola, hola, hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, hola, ¿cómo te llamas? Hola, hola, hola Hola, hola, hola Yo soy la madre Hola, 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 hola Hola, hola Hola, hola, hola